Lactancia materna, un acto de amor. La leche materna, alimento ideal, protege a tu bebé de toda enfermedad. Cada madre produce leche ideal para su hijo, que aporta nutrientes para un sano desarrollo. Contiene anticuerpos que protegen a los niños y niñas, de enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía. Desde la primera hora de nacido, hasta el día en que cumpla los seis meses. El mejor consejo que yo puedo darte, es que solo lo mantengas con la leche materna. Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé. Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección Regional de Salud y Proyecto Nutri Guagua. Más salud, para más cajamarquinos. Más salud, para más cajamarquinos.